Conésme Se equivocan cuando dicen que ese amor es de mentira Que ustedes solo viven una eterna fantasía Se equivocan esos locos, esto crece poco a poco Por fin ha llegado el día esperado entre nosotros Aunque se nos lejos, ven y mátame las ganas Ya sé lo que sientes, ven demuéstralo en mi cama Haré lo que quieras cuando estemos cara a cara Pasaré a buscarte A las doce llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Tú y yo la noche entera, como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y mátame si me amas Sabes que eres un nunca amor Son las doce, dime qué vamos a hacer Tú y yo solitos, bailando pegaditos, baby Imagínate dos locos en un cuarto Un rato, sin rescato Aunque estemos lejos, ven y mátame las ganas Esos troquitos, ven práctica en mi cama Te haré lo que quieras cuando estemos cara a cara Y esté a punto de robarte A las doce llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir